Hoy tenemos la biografía, la historia, la interacción con Mirkin Sena. Mirkin es una joven de 22 años, ella es boxeadora y está incluso por acá su familia, su señor padre, Javier Antonio, la antigua, se encuentra también acá en cabina y es muy bonito sentir la unidad familiar y conocer un poco de las historias de nuestros protagonistas. Así es, bueno y los que nos están sintonizando por streaming la están viendo en pantalla con su medalla pues colgada en lo que fueron los centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 donde obviamente pues tuvo la participación y donde pues no se vino con las manos vacías a la República Dominicana y se trajo la medalla, bien, vamos a darle un aplauso y la bienvenida. Vamos a decir Natacha, las protagonistas aquí son nuestras invitadas y hoy ella es una poderosa en los deportes. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Y esa medalla nada más y nada menos de color luna, color plata. Que de hecho fue, quiero que nos cuentes, vamos a empezar por ahí, ya que fue un evento reciente, quiero que nos cuentes acerca de tu experiencia en Barranquilla, las expectativas con las cuales te fuiste, cómo te preparaste para este certamen y hubo una controversia con tu edad. Con esta pelea, la última, para muchos, para muchos, para muchos, eras merecedora de la dorada. Así es, así es, la preparación fue muy buena, la cual nos fuimos con la expectativa de traer la medalla de oro al país, dar lo mejor como siempre, como cada evento. Lástima que los jueces no lo vieron así, pero no, no regresamos con la mano bastante, por tanto. Una pelea, así es, una pelea que, como Natacha acaba de decir, llena de controversia, donde incluso los medios catalogaron como que te sentías o te veían muy segura, de, pues, de cómo iba cada uno de los combates. Sin embargo, pues, la mexicana se quedó con el oro. ¡Gen, chido! Así es. Porque ni ella se lo creía. ¿Qué pasó por tu mente cuando la dieron a ella como ganadora? Cuando, obviamente, pues, no solamente tú te sentías segura, sino que muchos de los que estaban viendo, pues, la pelea ya te daban como ganadora. Claro que te cuento. El momento es muy frustrante, porque ya en cada uno de los asaltos entregué lo mejor de mí para, para al final tener mi, mi, mi logro. Cosa que no pasó, porque ya, como todos sabemos, ya hubo una, una mala comunicación. Ellos no vieron lo que, lo que muchos, incluso muchos, muchos comentaristas de los mexicanos, pero ya en lo que terminó la pelea, ellos se dieron, se entregaron, dijeron, y esa medalla ya la ganó la dominicana, porque así fue. Mirkin, ¿cómo te decides tú a practicar esta disciplina? Y siendo también chica, es como, aunque yo estuve escuchando por allí, que tú te gustaba pelear en la escuela, que fue por ahí que empezó el asunto. Cuéntame de eso. Bueno, en la escuela es en todo lugar, yo me peleaba con todo el mundo. Y así fue. Aquí tenemos que decir que ella es la merecedora del oro por si a las moscas. Exacto. Eso, eso, esas son una de las metas que, ya que no se logró hacer un buen trabajo y que la República Dominicana, ya entrenadores, cuerpo técnico, todos queden con una satisfacción muy buena. Ahora, por ahí leí que antes quizás te gustaba la riña y eso, pero que luego que practicas boxeo, las peleas se limitan al ring de boxeo y en la vida, ya tuyo personal, nada de pelea. Así es, nada, nada de pelea. Mirkin, ¿a los cuántos años tú ya te decidiste a practicar profesionalmente boxeo? Tenía 13 años cuando entré a entrenar. ¿Y tus padres qué te dijeron cuando tú dijiste a ellos, quiero ser boxeadora? No, mi madre en ese caso es cristiana y tú sabes, yo no voy a un congreso de violencia ni nada de eso, pero mi padre siempre me apoyó. Hasta ahora sigue apoyando. Así es. Qué bien. De hecho, tengo entendido que tu padre, esta figura tan importante en tu vida, igual que tu mamá, pero que fungías antes de estar de lleno en el boxeo, le ayudaba bastante en lo que es su oficio, allá en el negocio que tiene, que consiste en reparar tanques de gas y todo eso. Y tú aprendiste también de este oficio y era su principal mano. Así es, ese era mi trabajo. Le ayudaba a él, ya que tenía una discapacidad, saltó un pie y ese era mi trabajo con él ahí. Incluso, todos como dicen, tiene que ver una cosa con la otra, porque al yo reunir fuerza y levantando mi tanquecito, ahí fue que, digo yo, tuve, tuve, tengo esa fuerza, porque cuando doy pego duro y eso es todo lo que quieren que ver. A los chicos que se cuiden, porque... Claro, eso fue parte de mi entrenamiento, aunque mucho, poca, poca persona solo ven la caricatura, pero muy poca persona sabe su historia. Exactamente. ¿Cómo subió? ¿Cuánta subida tenía esto? Bueno, trabajas con tu padre, estamos viendo las imágenes para todos los que nos están sintonizando a través del streaming y del Facebook, Pío Deporte, boxeadora, pero también estudias. Ahora está un poco pausado, obviamente, por los compromisos profesionales a nivel de boxeo. Hay que resaltar algo importante, por limitaciones económicas, hay que decir las cosas por su nombre, porque lamentablemente nuestros atletas pasan por momentos muy difíciles, tienen que sobreponerse y hacer de tripas corazones para, verdad, compasión, representarnos, y contra todas las vicisitudes aún persisten e insisten en practicar el deporte, pese a que quizás no son retribuidos de la manera en que merecen. Hay que llamar las cosas por su nombre y ojalá que quienes nos estén viendo se decidan y puedan hacer algún tipo de ayuda para que Mirkin también, aparte de hacer estos logros en el mundo del deporte, también pueda hacer realizaciones desde el modo personal y en sus estudios. Así es, queda destacar que ya mis colegas, por decirlo, los demás compañeros, ya sea de cualquier disciplina, sabemos ya que es lo que es un sacrificio, porque en realidad, solamente como le dije ahorita, ven la caricatura, pero nosotros pasamos mucho trabajo. Mayormente uno hace el deporte porque le gusta, no porque realmente vaya a vivir bien de eso ni nada, simplemente por pasión, porque si no vamos a lo económico, la cosa no se va manejando muy bien por allá, que eso es algo que deben de tomarlo más en cuenta y al atleta ponerlo en el lugar que se merece. Porque hay países, no por decir, por discriminar ni nada, que son más bajos que la República Dominicana, porque ya este país se compone de muchas riquezas y muchas cosas, muchos bienes políticos, y los atletas se ven mejores que nosotros, nosotros que les ganamos en competencias, ya es eliminatoria, entre el mismo la competencia, en su país están mejores que nosotros y eso debe de cambiar, porque no es por echar a nadie por debajo de nadie, pero usted tiene que ver la diferencia, porque tú eres el medallista, y eso es algo que deben de tomarlo en cuenta, y que escudriñen más la vida de los atletas de alto rendimiento, que se hará muy, muy, muy bueno, muy bueno. Ahora, yo quisiera saber cómo fue la preparación y con cuáles recursos contabas tú para la preparación antes, durante y obviamente ya la que vas a tener para las próximas competencias o lo que te vas a preparar. ¿Cuáles han sido, pues, esas ayudas, o si has tenido que salir fuera del país para poder prepararte? Porque tengo entendido, de hecho, hoy estuvimos con atletas de judo y karate, y muchos de ellos nombraban que para estar en los centroamericanos tuvieron que salir del país para poder prepararse, ya que aquí no contaban con las herramientas necesarias. Claro, así es. Ya cuando entra el año, aquí hay una competencia que le, la Copa Independencia, que es internacional, ya eso es uno de los primeros fogueos que hay. Luego hubo la clasificatoria para la clasificatoria de los Juegos, fue allá en México. Y antes de, ya uno, tú entiendes, ya uno lleva una etapa. Pero ya para finalizar e ir a los Juegos tuvimos una base de entrenamiento allá en Bogotá, Colombia, en la altura, la cual nos ayudó bastante. Porque gracias al Señor, los dominicanos que nos quisieron cortar la cola, fuimos lo mejor allá. Fuimos lo mejor en el torneo, gracias al Señor. La base de entrenamiento fue perfecta, muy buena. O sea que ustedes, en el caso de los boxeadores, tus compañeros, pues fueron, viajaron antes, antes de los Juegos a Bogotá. Ya entrenaron, se prepararon para todos los Juegos. Sí, estuvimos alrededor de 25 días allí en Bogotá. Luego duramos como dos semanas aquí y fue de total concentración. Sí, es que incluso hubo un equipo que viajó hasta dos meses antes a Colombia para poder prepararse de aquí en la República Dominicana. Pero ahora, bueno, quisiéramos saber todos cuáles van a ser las próximas competiciones, cómo te estás preparando, si viene un descanso. Bueno, por ahora estoy en descanso, no por mucho, pero... Me informaron que eran 15 días, ¿y cuántos de esos 15 días más? ¿Eh? Bueno, de vacaciones, 15 días, pero yo te la voy a prestar, pero cuídamela. Claro, no, todas las que las quieran dar, pero el atleta tiene que seguir, aunque no lleve la misma rutina, pero debe de hacer algo de ejercicio. Al final debe de haber una competencia aquí, de sus 20, y hay que participar ahí con yo delante. ¿Desde qué edad es que estás practicando de manera, digamos, oficial, profesional de boxeo? No bajo el Centro Olímpico, pero voy a mi club, a donde mi entrenador que me subió de base. ¿Y desde qué edad estás en el boxeo? ¿Desde qué edad? Desde los 13 años. Desde los 13. Entonces, en lo que es la preparación y los instrumentos para, las herramientas para entrenar y todo esto, ¿cómo tú has visto la evolución del boxeo? Desde que tenías 13 años, al día de hoy que tienes 22 años, ¿y han habido mejoras? ¿Y cuáles han sido estas? No, hemos tenido muchas mejoras, porque, como les dije, entre grandes, ya este deporte entra cuando estás más pequeño. Que yo, inmediatamente, el empeño y el deseo de echar hacia adelante, y todo, ahí fue que fui avanzando. Mirkin, tú, en algún momento de tu carrera, inicio de tu carrera y eso, tú sufriste algún bullying de parte de los chicos, porque uno como mujer, pues, cuando entra a este tipo de deportes, pues, obviamente los chicos van a decir, van a decir, no, pero, pero, ¿por qué ella hace esto? Ella no puede hacer esto, la mujer no puede hacer esto. ¿Tú sufriste algún bullying, comentario? Bastante. ¿Y cómo tú manejaste todo eso? Nada, me lo cogía tranquilo, porque yo sabía hasta dónde iba, hasta lo que quería, todo. La persona, siempre hay muchas personas que nunca están de acuerdo, otros sí, otros no, y me relajaban mucho. ¿Y ahora que te ven con la medalla? No, ahora, ahora no, no, me tratan diferente. Me tratan diferente, he sido ejemplo a seguir, tengo, como dice, fan, muchas muchachitas, muchas muchachitas que van subiendo y yo le doy ánimo, que sigan su sueño, que persevera triunfo. ¿Qué crees que le falta el deporte femenino en la República Dominicana para que tanto las niñas que van subiendo se vayan animando a practicar cualquier tipo de deporte, así crean que solo es para hombres, y también a nivel de patrocinio? Bueno, ¿qué te digo? El posto femenino aquí no es muy apoyado, ya que no es porque no quieran, es que hay pocas mujeres que entrenan este deporte. Muchas llegan, vuelven y se van, son muy pocas las que permanecen. Yo misma, no, porque desde el principio entré que me gustaba, pero yo siempre veía una figura que era Genevieve Guillén. Yo a esa mujer, donde quiera que la veía, me volvía loca con ella y ella fue uno de mis motores, yo a seguir el deporte. Y la cosa de la vida lo logré, viajé a muchos países con ella, tuve muchos resultados con ella. Desde tu perspectiva de atleta, ¿por qué crees que se da el asunto de que algunas incursiones en el deporte y luego entonces abandonan? ¿Cuál crees tú que es la circunstancia? ¿Por qué no persisten en eso? Bueno, algunas veces la falta de ayuda también, no la toman muy en cuenta, es algo que debe de cambiar, porque así como yo llegué y otras llegaron que ya no están, otras pueden llegar y ser mejores atletas, tener mejores resultados. Sería muy bueno que la ayuden, la ayuden. Todo el mundo merece estar hacia adelante. Ahora, después de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde pues obviamente la delegación de República Dominicana sobrepasó las expectativas de lo que podían haber logrado, 107 medallas, así es, se han visto, o se ha visto, mejor dicho, que el país a nivel social pues se ha sensibilizado con algunas atletas por cómo viven sus recursos económicos. Pero ya que te tenemos aquí, obviamente tenemos que hablar de ti. Claro. Y yo quisiera que nos contaras y aprovecharas las cámaras y también los micrófonos para que nos cuentes un poco, esos recursos que quizás faltan para poder ir a alguna competencia o esos recursos que faltan para seguir en el deporte. Bueno, son muy importantes porque ya, ¿qué les cuento? A veces, como ya les dije ahorita, a veces nosotros vivimos alquilados. Es una situación muy difícil, ya que contamos con pocos recursos, a veces hay muchos atrasos. El sueldo, el sueldo del que dependemos, o sea, del que dependo, a veces no me alcanza para nada. Ahí, yo a veces sufro mucho, mucha vergüenza, muchas cosas, porque, por decirlo así, porque tengo muchas amistades que me ven y me dicen, tú vives viajando, esto, que lo otro, y tú no tienes nada, esa gente que te den una casa, que te ayuden. Y me arriesgo a mucho peligro, el entrenamiento allá es a las 6 y 20 de la mañana. Ya yo vivo en un barrio, en Los Minas, que muchos que saben, saben que eso es caliente. Y me arriesgo mucho al salir a las 5 y pico de la mañana, ya que no tengo transporte. Todo es un sacrificio, pero es algo que se debería de tomar en cuenta, ya sea conmigo o con otro atleta de alto rendimiento, que lo ayuden de la manera posible que ellos crean, que lo ayuden. Yo misma pido en lo personal, ahora mismo, que me ayuden con mi casa y esa cosa, que lo necesito, ya que a veces no conseguimos para poder pagar la casa, que es algo muy dificultuoso, con los estudios, con lo que crean que sea posible, que lo ayuden. Son muchos los gritos de ayuda que estamos viendo y escuchando los atletas de la República Dominicana, que pues, como ya Natacha lo dijo en la introducción, están llevando el himno, la bandera de su país a tierras o competencias internacionales, donde pues, obviamente, como ya tú lo acabas de expresar, seas tú u otra atleta, pues deberían de caer más en cuenta de lo que están haciendo ustedes por el país para colocar el nombre de la República Dominicana. Mira, como se ve tan bonito, las imágenes que habían pasado anterior, donde ella está en el podio, con la ropa, tricolor, la medalla, se ve bien, pero no se entiende la realidad. Ella ha tocado, sí, que está falta de esto, que necesita lo otro, pero sería bueno que contextualicemos, que la gente pueda palpar y ver cuál es la realidad de Mirkin, de su día a día, de cómo vive. Yo creo que producción tiene incluso la casa donde Mirkin vive, David, ¿verdad? Tenemos la casa donde ella vive, alquilada, tiene un sueldo que prácticamente no es representativo, no da para nada. ¿Y cómo es el contexto familiar? Por ejemplo, ¿ustedes son cuántos en tu casa? En mi casa somos siete. ¿Y menores de edad? Hay cinco. Wow, siete. O sea, son dos cabezas de familia. De parte de mi familia solamente. Mamá tengo dos hermanos y mi madre. Ella vive ahí en Mirkin. Natacha y chicas, vamos con esto a una pausa, pero cuando regresemos vamos a integrar a la familia de Mirkin, quienes están aquí acompañándola. Sí, para que conozcamos a su padre. Exactamente. ¿Y él es? ¿El chiquitito? Sí, mi hermano. Sí, su hermanita Alejandra. Aquí está el padre de Mirkin y su hermanita Alejandra, y vamos a conocerlos luego de que retornemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!